El desafío de hoy es que busquen el tema matador de los Cadillac en una versión donde primero dice mirá hermano en qué terminaste por luchar por un mundo mejor y luego, luego cambia el mirá hermano, el hermano lo cambia por otra palabra al que lo encuentre primero le llegará un arpegio